Decreto 4.725 de 2005 Diciembre 26, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales ilegales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, Decreta, Capítulo 8, Empaque, Etiquetado y Publicidad, Artículo 51. Empaque. Los sistemas de empaque deberán ser tales que conserven el producto sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido. El material y diseño del contenedor, deberá asegurar, a, el mantenimiento de la esterilidad del contenido si es el caso, teniendo en cuenta que se almacene en condiciones de humedad, limpieza y ventilación adecuada, b, un riesgo mínimo de contaminación durante la apertura del envase y extracción del contenido, c, un riesgo mínimo de contaminación durante el manejo normal, tránsito y almacenaje, d, cuando el empaque ha sido abierto debe garantizarse que no puede ser fácilmente vuelto a sellar, y debe mostrar evidencias de que fue abierto, e, el empaque del producto deberá permitir que se distingan los productos idénticos o similares vendidos a la vez en forma estéril y no estéril. Artículo 52. Requisitos específicos del etiquetado y rotulado. Los fabricantes de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada deberán aplicar requisitos específicos para el etiquetado y rotulado que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. Artículo 53. Disposiciones generales del etiquetado. Para la información referida en las etiquetas, se establecen las siguientes disposiciones generales, a, la información necesaria para identificar y usar el dispositivo con seguridad, se debe suministrar en el propio dispositivo, y barra o en el empaque de cada unidad, y barra o en el empaque de dispositivos múltiples. Si no es viable el empaque individual de cada unidad, la información se debe establecer en el folleto, el inserto del empaque o en otro medio suministrado con uno o con múltiples dispositivos, b, el formato, contenido y ubicación del etiquetado deben ser apropiados para el dispositivo en particular y para el propósito con que se fabricó, c, el uso de símbolos reconocidos internacionalmente se debe tener en cuenta siempre y cuando, la seguridad del dispositivo no quede comprometida por una falta de comprensión por parte del paciente o usuario, d, la información sobre el uso del dispositivo y las instrucciones se suministrarán al usuario en diversos medios y a través de documentos impresos, mediante una pantalla de visualización integrada al dispositivo, por medios magnéticos u ópticos, etc. etc. Cualquiera que sea el o los medios, la información se deberá dirigir a la población prevista de usuarios, e, las instrucciones de uso se deben escribir en términos de fácil comprensión por parte del usuario. Artículo 54. Información en etiquetas de envase. En las etiquetas de envase deberá llevar como mínimo, en idioma castellano la información que se relaciona a continuación, a, nombre del producto, b, número de lote o serie, c, fecha de expiración cuando sea el caso, d, número del registro sanitario o permiso de comercialización, e, fabricante y barra o importador con domicilio, f, leyendas especiales tales como estéril, usar sólo una vez. Artículo 55. Información general. De acuerdo al tipo de dispositivo médico y cuando aplique, el etiquetado deberá contener lo siguiente, a, el nombre genérico marca y la dirección del fabricante, así como el propósito previsto y la población de pacientes y usuarios del dispositivo cuando sea del caso, b, en el caso de dispositivos importados, se requiere que la etiqueta, el empaque o las instrucciones de uso, contengan además, el nombre y dirección bien sea del importador en el país o del representante autorizado por el fabricante, c, datos para que el usuario identifique el dispositivo y cuando sea pertinente, el contenido de cualquier empaque, d, indicación del código o número de lote, en dispositivos desechables de uso único, o el número de serie, en los dispositivos que funcionan con electricidad, según el caso, que permite las acciones adecuadas para rastrear y conseguir los dispositivos y componentes desmontables, e, indicación de la fecha hasta la cual el dispositivo se pueda utilizar con seguridad, expresado en términos de año y mes, en los dispositivos desechables de uso único, según el caso, f, en el caso de dispositivos diferentes aquellos cubiertos en el literal, d, del presente artículo y según lo adecuado para el tipo de dispositivo médico, una indicación de la fecha de fabricación. Esta indicación se puede incluir en el código de lote o número de serie, g, toda condición especial para el almacenamiento y barra o manipulación sobre el empaque exterior, h, toda advertencia y barra o precaución que se deba tomar, i, el funcionamiento que haya propuesto el fabricante y todo efecto secundario no deseable, j, la información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y efe y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil, k, los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar, tal es el caso de la esterilización, montaje final, calibración, etc., l, indicación de que el dispositivo está esterilizado, así como las instrucciones necesarias en caso de daño del empaque esterilizado y según el caso, la descripción de los métodos para una nueva esterilización, m, indicación de que el fabricante ha especificado que el dispositivo se debe utilizar sólo una vez, n, indicación de que el dispositivo es específicamente para investigaciones clínicas y barra o de funcionamiento previas a su lanzamiento al mercado, o, indicación de que el dispositivo está destinado sólo para efectos de presentación o demostración, p, si el dispositivo se va a instalar o conectar a otros dispositivos o equipos médicos con el fin de que funcione según su propósito previsto, suficientes detalles de sus características para identificar el dispositivo o equipo correcto que se deberá usar para obtener una combinación segura, q, si el dispositivo es implantable, información concerniente a cualquier riesgo en particular relacionado con su implantación, r, información referente a los riesgos de interferencia recíproca planteados por la presencia razonablemente prevista del dispositivo en el curso de investigaciones o tratamientos, tal es el caso de la interferencia eléctrica por parte de dispositivos electroquirúrgicos o la interferencia de campo magnético de equipos de resonancia magnética, s, si se trata de un dispositivo reutilizable, información sobre los procesos apropiados para permitir la reutilización, incluidos limpieza, desinfección, empaque y donde haya lugar, el método de reesterilización y cualquier restricción del número de reutilizaciones. Cuando se trate de dispositivos que deben ser esterilizados antes de utilizarlos, las instrucciones de limpieza y esterilización deben ser de tal naturaleza, que si se siguen correctamente, el dispositivo cumpla con los requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos contemplados en el artículo 4 grado del presente decreto, t, si el dispositivo emite radiaciones con fines médicos, los detalles de la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de esta radiación, u, las instrucciones de uso también deben incluir, según el caso, detalles que permitan al personal médico dar instrucciones al paciente sobre cualquier contraindicación, advertencia o precauciones que deba tomar, v, las precauciones que se deben tomar en caso de cambios en el funcionamiento del dispositivo, v, las precauciones que se deben tomar en lo concerniente a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previstas, a campos magnéticos, influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión o variaciones de presión, aceleración, fuentes de ignición térmica, proximidad a otros dispositivos, etc. Artículo 56. Incerto. Cuando el dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada lleve incerto, éste contendrá, en castellano, la información suficiente para asegurar la ejecución apropiada del procedimiento y un uso seguro. El incerto se debe suministrar con el dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada, sin que tenga que ir dentro del empaque del mismo. Artículo 57. De las etiquetas, rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados. Las etiquetas, rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados serán aceptados tal como se hayan establecido en el país de origen. En este caso se requerirá de un rótulo o etiqueta adicional, en idioma castellano que cumpla con lo previsto en las disposiciones generales sobre etiquetado y la información en etiquetas de que trata los artículos 54 y 55 del presente decreto, y adicionar tanto el nombre y domicilio del importador como el número de registro sanitario o permiso de comercialización. El nombre y barra o domicilio del importador, el número de registro sanitario y barra o del permiso de comercialización podrán proveerse mediante el uso de sticker, siempre y cuando su utilización no cubra o tape ninguna de la información de la etiqueta. El producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y para identificar al fabricante, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales. Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en la etiqueta y las que figuren en las instrucciones de utilización. Artículo 58 De la información y publicidad La información científica, promocional o publicitaria de los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada, será realizada de acuerdo a las condiciones de los respectivos registros sanitarios o permisos de comercialización y las normas técnicas legales vigentes y deberá ceñirse a la verdad, con evidencia científica que así lo demuestre y por consiguiente, no podrán exagerarse las bondades que pueda ofrecer su uso, en todo caso, no se podrá efectuar publicidad de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada, en los siguientes casos, a. Cuando no se apliquen las normas generales en materia de educación sanitaria o terapéutica, b. En aquellas que induzcan a engaño o error, c. Cuando se impute, difame, cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas, productos, servicios, empresas u organismos. Parágrafo 1 Grado. Los dispositivos médicos que hacen parte de la clase y podrán ser publicitados en medios masivos de comunicación teniendo en cuenta las especificaciones del registro sanitario automático. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos de clases CIA, IBI y destinados al uso exclusivo por parte de los profesionales de la salud o prescritos por ellos, sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico. No obstante lo anterior, la autoridad sanitaria podrá autorizar otros medios de anuncio, promoción o publicidad. Parágrafo 2 Grado. Los titulares y barra o comercializadores de los correspondientes registros sanitarios o permisos de comercialización, serán responsables por cualquier transgresión de lo establecido en el presente artículo y de las consecuencias que puedan acarrear en la salud individual o colectiva. detta tenemos como testimonios de esta autodora a través de Manhattan. Parágrafo 3 Grado. Os Bazos Yiza instrucciones. Parágrafo 4 Grado. Os seating... Parágrafo 5 Grado. Os guardando está mostando el momento en el campo distrito.